La pequeña Mariana Moreles López no resistió más. La bebé, de tan solo 11 meses, falleció esperando una remisión a una clínica de cuarto nivel. Los padres interpusieron una tutela que no alcanzó a ser fallada a tiempo para mantener con una esperanza de vida a la bebé. La niña permaneció hasta hace pocas horas en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Medilácer en Neiva. En una ceremonia privada, los padres le dieron el último adiós a su hija.